Buen día, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es lunes 20 de septiembre de 2021 y estas son las noticias. De los nueve municipios de Hidalgo afectados por lluvias e inundaciones que recibieron declaratoria de emergencia, tres cuentan con atlas de riesgo y de los seis que sí lo tienen, únicamente dos están actualizados a 2020. Simón Vargas Aguilar, titular de la Secretaría del Gobierno Estatal, aseguró que a partir de la aprobación de la Declaratoria de Emergencia en nueve municipios de Hidalgo, el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos tienen 30 días hábiles para cuantificar los daños. El presidente de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, aseguró que los trabajos para la pavimentación hidráulica del camino que conecta la Providencia con el fraccionamiento del Saucillo fueron autorizados por Petróleos Mexicanos, debido a que por debajo de dicho camino pasan ductos de la paraestatal. En la quincena del 6 al 19 de septiembre, es decir, durante la estancia en Semáforo Epidemiológico Naranja a riesgo alto de contagio por COVID-19, Hidalgo registró 2.701 casos, por lo que el total acumulado llegó a 58.760 positivos. De acuerdo con estrados del Consejo de la Judicatura Federal, Gerardo SC, líder del Grupo Universidad, no será vinculado a proceso por el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, continuará recluido en el Centro Federal de Redaptación Social del Altiplano, debido a que también se le imputan los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y recuerden mantener todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.